Y la edición hoy de Gana en la Casa es en el Juan Domingo Head Start y el Centro Vigenciente y estoy con Andrea y con Brenda y vamos a regalar 100 dólares, así que vamos para allá, vamos para allá. A llevar alegría, diversión. Y definitivo. ¿Son 100 dólares? Son buenos. 100 dólares y a recibir cariñitos riquísimos, así que hola, 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 ¿cómo están? Huele rico aquí, ¿ya es hora de almuerzo? Ay, qué olor, qué olor. ¿Ya es hora de almuerzo? Tengo un hambre brutal. ¿Cómo están? Hola, 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 ¿qué tal, qué tal? Gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Hola. Gana con gana, gana en la casa. ¿Quién se quiere ganar 100 dólares? ¿Se quiere ganar 100 dólares, mi amor? Ah, pues ven aquí, quiero conocerla. ¿Cuál es su nombre? Carmen Acevedo. ¿Carmen Acevedo, de qué pueblo? De Guaynabo. Carmen Acevedo, yo vengo aquí a regalar 100 dólares junto a Brenda. Y Andrea, entonces, te tengo una hazaña. Tienes 30 segundos para cambiarle el look de peinado a tres personas. 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos para cambiarle el look de peinado. Ahí vamos. En tres. Deja que se ponga de pie, deja que se ponga de pie de la muñequita. Ahí está, Carmen. Ok. En tres, dos, uno. Vamos por ahí. Bienvenidos al beauty de Carmen. Ahí está. Muy bien. Está bello. Vamos para la otra. Vamos para la otra. Ahí está, ahí está. Mira qué linda, qué linda. Qué linda. Perfecto. Quedaste regia, mami. No me lo pierdo. Eso es, mi amor. Ahí está. Y se llevó 20 dólares por el momento. Ahí está. Ahí está, 20 dólares. Ahí está, mi amor. Mira. Me gusta tu sombrero, te lo cambio. Me gusta tu sombrero, te lo cambio. No. No quiero cambiar el sombrero. Qué bella, mi amor. Carmen, te llevaste 20 dólares. ¿Quién quiere 20 dólares? ¿Usted quiere? Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Vamos para allá. Ok. Ah, esto es una trivia y es buena. ¿Cuál es su nombre? Javier. Rosa, ¿de dónde? De Guayndavo. Rosa, mi amor. Tienes 20 segundos para mencionar cinco cantantes de Puerto Rico. ¿Cinco cantantes? Ahí vamos. Cinco cantantes de Puerto Rico. Chayá. Ajá. Daniel Rivera. Ajá. Carlos Vive. ¿Qué faltan dos? Oiga Cañón. ¿Uno, uno? Uno. Daniel Rivera. ¡Bienvenido a Puerto Rico, Carlos Vive! ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a dárselo. Y Dani Rivera, y Dani Rivera, el próximo que viene. Ok. Bueno, ajá. Caballero, venga por aquí. Lo vi levantando la mano. ¿Cuál es su nombre? Ángel. Ángel. ¿Y eres un ángelito aquí? ¿Ángel es un ángel aquí? Es un ángelito. Es un ángel. Bueno, pues vamos a comprobarlo porque tienes 15 segundos para abrazar a 10 personas. En 3, 2, 1, viene. 1, ahí está. Muy bien. 2, ahí está. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí está. Vamos a darle los 20 dólares, Ángel. Ahí está. ¿Dónde vas a Bochán? Aquí a Bochán. Está trabajando, pero, hey. Danilo, ¿viste? Te quieren, te quieren. Papá, cuando quieras venirle, estás invitado. Ok. Ok. Esta está buena. Sí, son de verdad, papá. ¿Quién quiere 20 dólares? ¿Dónde es aquí? Ya, ya, voy para allá. Esto es una adivinanza. Esto es una adivinanza. ¿Cuál es su nombre? Iraida Castro. Iraida Castro. Usted se ve hermosa, regia, set. Eso. Sí, a los 82 años estoy viendo. ¿Que tú tienes qué? ¿Qué? 80. Ah, 80. ¿Tiene sentido? No, 82. ¡Wow! Ya quisiera yo. Ok, esta es una adivinanza muy chévere. La buscamos ahorita. No son flores y tienen plantas y olores. ¿Qué pueden ser? ¿Qué son? No son flores. Y tienen plantas y olores. Los humanos no tenemos flores. Está cerca, está cerca, está cerca. Algo de los humanos. Y los pies. ¿Cómo fue? Los pies. ¿Los pies? Ahí está, los pies. Gracias. Ahí está, la planta y los pies. Tienen olores, ¿verdad? Ok, ¿quién es la más hyper aquí? La más hyper. La más hyper. La más, ok. Esto es... Ay, me gusta, me gusta esto. ¿Cómo usted se llama? Iris. Iris. Iris, esto es una... No, esto es un atrevimiento. ¿Usted se atreve? Se atreve. Ok. Tienes 15 segundos. Prepárese, póngase eso. Para llenarme la cara de besos. ¿De besos? Píntate bien. Píntate bien, besito. Besito acá. Besito allá. Más besitos, más besitos. Mua. Otro besito más, otro besito más. Mua. Otro besito más. Por ahí, llénalo de besos, llénalo de besos. Ay, no sé ustedes, pero no está bien rico. Otro besito más. Ay, qué rico. Qué rico. Yo dije 15 segundos, pueden ser 30 más. Bueno, hasta aquí la edición de Gana en la Casa. Un fuerte aplauso por ustedes. Gracias por ser tan chulos. Muchas bendiciones. Y nos vemos. Continuamos. ¡Bien!